La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias, les presentamos la información más sobresaliente del día. Casi 6 de cada 10 mujeres reconocen haber sido víctimas de violencia en Zacatecas. En Mazapil se gobierna a los calzones del edil priista, denuncian regidores de su partido y de oposición. Se pronuncia sociedad civil y académicos por un presupuesto que ponga en centro los problemas centrales del Estado. E incumple cifra órdenes de gobernador en compromiso con normal de San Marcos, estudiantes. Luego del llamado de Alonso Reyes, priza cara de la congeladora iniciativa del Tribunal de Cuentas, Aro de la Torre. UPUEG encontró más de 500 cuerpos en dos años en Guerrero. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.